El objetivo de esta campaña es que la ciudadanía ejerza el poder del voto a través de información. Es poder dar herramientas a las personas LGBTI y a la ciudadanía en general para que puedan conocer más sobre qué es lo que piensan los candidatos de cara a los derechos de las personas LGBTI, derechos que aún no tenemos. El objetivo de esta campaña es que la ciudadanía ejerza el poder del voto a través de la ciudadanía, la ciudadanía ejerza el poder del voto a través de la ciudadanía. Por nada del mundo, voten blanco o voten nulo.